...guadra este tipo de temas y también hay algunos temas que ayudó también el doctor de Serra que también estaremos escuchando. Entonces bueno, nos vamos a empezar y antes de comenzar hay una pregunta que siempre me gusta hacer para este tipo de temas, tiene que ver con el para qué hago lo que hago. A veces estamos, trabajamos constantemente y bueno y esto por ejemplo para quienes están en formación también es una pregunta, o sea para qué me estoy formando para ser periodista, para ser amigo de comunicación y en este caso es para qué hago particularmente periodismo en salud. ¿Para qué lo hago? Lo hago para esto que decía el doctor Márquez, de dar información a las personas para que tomen decisiones y puedan mejorar su calidad de vida. ¿Lo hago o qué no hago? ¿Cuál es la razón que me lleva a mí a hacer ese trabajo de comunicar la salud? Entonces con los temas de salud. Entonces bueno, es una pregunta que se las dejo ahí para que vayan pensando, porque la idea, parte de lo que vamos a platicar tiene que ver con una parte de introspección, poder uno pensar un poquito dentro de sí mismo, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer o lo que estoy haciendo me parece que está bien, podría hacerlo de manera diferente. Vamos. Entonces hoy por hoy la primera pregunta es, bueno, ¿cómo proyectas hoy tu imagen personal como periodista en salud? Otra vez nos preguntamos, ¿tienes ya tus redes sociales y tus espacios en las distintas plataformas con un perfil profesional? ¿Sigues mezclando la parte del perfil profesional con el perfil personal? ¿Dónde es que le das cabida o salida a esos mensajes que tú estás produciendo en estos distintos espacios? ¿Cómo interactúas con la gente? ¿Cuál es la experiencia que la gente se está llevando al interactuar contigo a través de esas redes? Son cosas que me interesa que pensemos un momento, porque aquí la idea es que ustedes piensen, si ya me tienen resuelto, pues muy bien, pero si no, es un buen momento para pensarlo y decir qué puedo yo hacer con lo que ya tengo o qué cosas nuevas puedo crear. Entonces, bueno, esta es la pregunta. Ahora bien, empecemos por la primera parte. ¿Cuál sería supuestamente, si nosotros quisiéramos dar un perfil de una persona dedicada al periodismo en salud? ¿Cómo es este perfil? Entonces, la Fundación Gabo nos da algunos elementos que podemos pensar. Por ejemplo, aquí vamos viendo algunos de ellos y cuáles pueden aplicar a nosotros. Tenemos, por ejemplo, que es un especialista y aquí es importante, de las ideas que nos traía el doctor Becerra, el hecho de que no nada más y no basta con trabajar en ser, digamos, especialista en salud, sino que también eventualmente hay quien buscando esos temas que nos parecen más relevantes, que resuenan más con nosotros y que nos parece que vale la pena adentrarnos en ellos. Es una persona que también traduce información científica, es decir, tiene esta capacidad de leer y de interpretar, pero además de ir más allá del titular de un paper, esto lo habíamos visto ya en el simposio de 2020, se hizo un ejercicio interesante sobre analizar este tipo de textos. Es también un filtro entre la ciencia y la audiencia. Conoce a la audiencia y mantiene una relación directa con ella. Esta parte de conocer a la audiencia es importante. Cuando estamos hablando de marca personal, que ahorita vamos a llegar para allá, tiene que ver mucho con cómo interactúas con la comunidad de personas con las que estás dialogando. Normalmente es la gente que consume productos. Entonces, tus productos comunicativos, por supuesto. Entonces, ¿cómo es que mantienes esta relación? Y esa relación te ayuda también a entender cuáles son sus necesidades de información, que esto también el doctor Serrano lo decía. Hay muchas veces, y el doctor también malo lo decía, hay muchas veces que ustedes tienen más clara la película que muchas otras personas sobre cuáles la información está necesitando la gente. Interpreta las políticas de salud. Esto es básico. De repente se toman decisiones a nivel de política pública y nadie entiende por qué. Todo el asunto famoso del etiquetado pasa por los intereses de la industria, por un lado, y por el otro lado, por lo que dicen los expertos del Instituto Nacional de Salud Pública. Y entonces nosotros estamos en medio y tenemos que ver quién está diciendo la verdad. Si lo cito vivo, el doctor Bartlett. Periodismo al servicio del bienestar de las personas, esta parte del bienestar. También es alguien que está en investigación permanente. No puedes parar. El último paper que tienes que haber leído es el último que se ha publicado hasta ahorita. No puedes andar justamente con los papers de hace 3, 4, 5 años. Digo, a menos de que lo requieras con la manera de comunicación. El tema del aval científico, siempre la parte de estar checando en fuentes. Y la comprensión en inglés, en el sentido que es la materia prima de muchos de los materiales que vamos a estar recibiendo, sobre todo en caso de estos tipos de pandemias. Pues la información siempre se provee en primera mano en inglés y luego ya la igual en nosotros. Entonces, este es el perfil. Ustedes pueden ir haciendo check para aquellos que están en formación. Pues esto es lo que se esperaría que tuvieran como expertos, digamos, de la comunicación en salud. Para aquellos que ya lo tienen, ya no las van a hacer check. Sí, aplícame, aplícame. Entonces, bueno, esto para que podamos ir viendo también cómo van a ir construyendo su mano. Todo pareciera tan simple, sin embargo, enfrentamos grandes desafíos. Ya se habló aquí que no solo hay una precariedad laboral que no permite que uno pueda vivir de una sola fuente de trabajo en términos periodísticos. Estamos obligando, se obliga a los periodistas en salud a trabajar constantemente de manera independiente, trabajando para distintos medios y no solamente para uno. Encontramos también en la encrucijada, donde por varias razones se incluye la entrada de la oferta de contenidos en ciencia y de salud de personas que son entusiastas, pero que no están formadas como periodistas y que tampoco tienen interés en llevar a cabo el trabajo con el mejor periodístico necesario. Entonces, son dos cuestiones que tenemos ahí enfrente. Por un lado, este tema de que nos vemos forzados a trabajar de manera independiente, no siempre ligados a los medios. Aunque si vieron ahorita, por ejemplo, es interesante, pusieron ahorita la nota de la BBC, pero ahí lo que era interesante era ver quién firma la nota. Y quién es esa persona, cuál es su trayectoria, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son cuestiones que valen la pena ir viendo. Y ahí, por ejemplo, simplemente por el hecho de esta nota, nosotros podríamos empezar a dudar de la persona que firmó. Es decir, cuáles son sus métodos y cuáles son sus estrategias. Entonces, ahí es donde las cosas, donde la porca de los cerdos. ¿Qué otras cosas tenemos? De manera más importante, situaciones como la infodemia, la desinformación que caracteriza nuestras vivencias durante la pandemia, donde hacíamos más caso al mensaje de audio recomendando una cura milagrosa antes que las notas de reportajes basados en evidencia científica. El Instituto Reuters también advierte que ha habido un alejamiento de las audiencias de los contenidos de noticias, derivados, por un lado, por la gran cantidad de malas noticias y, por otro lado, de la inclusión de contenidos no verificados en los medios tradicionales. Entonces, esto es algo que también es algo, digamos, lo tenemos como un desafío de frente. Y además, el tema del decrecimiento de Facebook y Twitter, en donde habíamos invertido tantas horas de nuestra vida, los estuvimos trabajando, publicando cosas ahí, para que hoy en día eso no importe nada y lo que importa es el último TikTok que subiste o el último read en Instagram que subiste. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ante estos desafíos, como periodistas en salud, tenemos la opción de reconectar y crear comunidad a través de la construcción de nuestra marca personal. Ya que nos referimos con la marca personal, pues la marca personal de este periodista en salud es una impronta personal que deja en las audiencias. No es algo dado, es algo que se construye y se construye de manera constante y, además, esa confianza que nosotros podamos construir con las audiencias, vamos a tardar en construirla y vamos a perderla muy fácilmente si cometemos algún error. Esta marca permite, por supuesto, que vayamos más allá de los medios a los que normalmente representamos y nos coloquen en el escenario como expertos en contacto directo con las audiencias. Es alguien a quien la audiencia puede ir a buscar, ya no necesariamente va a ir a buscar el medio donde yo publico, pero me va a ir a buscar a mí porque sabe y sabe que la información que yo proveo está verificada y, además, le gusta el estilo en el que yo proveo esa información. Un ejemplo de la importancia del panorama del periodismo independiente en este caso es que los certámenes de periodismo y medios, ahora que leía mi reseña curricular, se añadió el año pasado el participar como jurado del Premio Nacional de Periodismo. Y una de las cuestiones que me parece muy interesante es que ahora en muchas de las categorías ya no es necesario que ustedes hayan publicado en medios tradicionales. Es decir, ya se permite también meter materiales que se hayan publicado de maneras alternativas, muchas veces de forma independiente. Eso permite también que se empiecen a escuchar voces independientes más allá de los medios tradicionales. Eso está muy bien. También lo estamos viendo ahorita con la convocatoria para la Bienal Internacional de Radio. Mismo tema, ya también podemos utilizar materiales que no hayan salido en la antena, cosa que antes era impensable. Entonces, por ejemplo, para aquellos que han seguido la ruta del podcast, ahí tienen una beta donde pueden estar mostrando y haciendo su trabajo. Entonces, es algo, digamos, el tema del periodismo independiente está cobrando fuerza. Y bueno, ya sea que ustedes tengan construido su marca personal como periodistas en salud o no, la idea es darles algunas estrategias que me parece que pueden ser de utilidad para ustedes. Entonces, empecemos. La primera es por conocernos a nosotros mismos para identificar varias cosas dentro de nosotros de manera honesta y de manera profunda. ¿Qué cosas es lo que estaríamos buscando dentro de nosotros? Pues lo primero sería saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras habilidades y nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque gracias a esto, si nosotros lo identificamos de manera honesta, es más fácil que encontremos dónde es que podemos aportar más valor. O sea, dónde con lo que ya hacemos, con lo que nos gusta hacer, sin forzarnos a hacer cosas que no necesariamente nos apasiona, que no nos apasiona, podemos entregar esto que estamos buscando. También aquí conviene, lo que decíamos, definir en qué área de la salud te interesa especializarte más. En este mismo ejercicio de introspección, ¿cuáles son los temas que más te llaman? ¿Por qué te interpelan más? Lo acaba de decir también el doctor Becerra. ¿Cómo te sientes tú relacionado con esos temas que vas a comunicar? Nos ha pasado que muchas veces tienes que comunicar cosas porque hay que comunicarlas, porque tú eres el que cubre la fuente, pues de modo te tocó, pero no son temas que te llamen, no son temas con los que te sientas emotivamente vinculado. Y ahí es importante tener también esta parte de un sentido personal que tú le das a esos temas. Entonces, bueno, esta sería una primera parte. Y la otra también es entender qué es lo que hace diferencia entre tú y otros periodistas. O sea, finalmente tu propuesta, ¿por qué va a valer la pena con respecto a otras propuestas que ya están ahí? O cómo es diferente con respecto a las otras propuestas. Es importante identificarlo. Y para eso, por supuesto, hay que consumir mucho lo que hacen los colegas. Para saber dónde estoy colocada, colocada con respecto a los otros colegas. ¿Qué tipo de historias te gusta contar y cuáles no? Y qué valor puedes aportar a tu audiencia. El valor es esta parte de qué, cómo puedes hacer tú para entregar las historias de la mejor manera posible que sea interesante, que sea atractivo, pero sobre todo, que oriente a las personas a tomar decisiones correctas con respecto, en este caso, a su salud. El siguiente punto, ya después de que pasamos al proceso de introspección, que vale la pena hacerlo siempre, pues tranquilitos, solitos, sin calma, sin que nadie los interrumpa. El siguiente punto es establecer o definir los objetivos, como siempre. ¿Qué es lo que quiero lograr con mi marca personal? Es decir, ¿por qué la quiero hacer? ¿Para qué la quiero hacer? Hay muchas opciones. Puede ser porque quiera yo buscar oportunidades laborales, es decir, como una manera como de autopromoción, para buscar oportunidades laborales. Puede ser que sea posicionarme como un experto referente en el tema. O sea, alguien que ha cubierto mucho tiempo la fuente y que sabe qué es lo que está pasando ahí, cómo está pasando y además lo comunica de manera adecuada. O para ampliar mi red de contactos, o ¿para qué? O sea, porque estas son tres, pero hay muchas otras opciones de por qué quisiera yo hacer una marca personal. Lo importante es tener claro para qué la quieres, porque si la quieres para eso, hacia allá tienes que orientar tus acciones. Ahora, ya digamos que ya tienes claro para qué quieres tu marca personal. Y digamos que, por ejemplo, puede ser que tu marca personal tiene que ver justamente con ser un referente. Con que te gustaría que la gente cuando vea tu perfil diga, ah, yo quiero seguirla o seguirlo, porque esta persona me explica las cosas de una manera que nadie más las explica, me gusta y además me ha ayudado a mejorar mi salud, porque me han dicho cosas que me han razonado de alguna manera, por ejemplo. Entonces, lo que hay que seguir es establecer aquí una... Para construir la marca personal como periodista, hay que estar presente en las plataformas donde se encuentra el único objetivo, el público al que quieres llegar, y donde puedes mostrar mejor tu trabajo y tu expertise. Hay gente que habla muy bien, entonces probablemente algo donde pueda hablar, pueda ser el mejor medio, puede ser en video, puede ser en audio, chistes que se pueda anotar esta capacidad de expresión oral. Pero tal vez lo tuyo, lo bueno tuyo es la escritura, pues entonces tal vez son medios escritos. Es decir, eso también hay que valorarlo, no siempre, no todos tenemos que tener un podcast, no todos tenemos que valorar a los youtubers, o sea, no es necesario, y no todos tenemos que bailar en ticto. O sea, eso no es necesario. Depende de las cualidades que tengamos, y aquellas áreas que somos más fuertes, podemos nosotros optar por un medio u otro. Ahora, lo que sí es cierto es que no tiene sentido que construyamos contenidos para una plataforma donde no está la gente que queremos que los vea, o que nos escuche. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, habrá gente que quiera, para cuestiones más visuales, trabajar con Instagram o con YouTube, por ejemplo. Para cuestiones más del instante o más breves o tal, irse con Twitter o TikTok, que aunque son de naturaleza diferente, pues tienen cierta lógica. O incluso irse a la parte del podcast y ahora, que pareciera que no, pero también tiene su ahora en tema del newsletter, ¿no? El asunto de que tú tengas ahí tu pequeño sitio personal donde tú le dices a las personas, si usted quiere recibir información en su correo electrónico o en otros medios, por ejemplo, hasta por WhatsApp cada semana, anótese acá y le va a estar llegando la actualización de lo último de lo último en este video. Entonces, bueno, son algunos espacios. Distingamos aquí la relevancia del uso creativo de las narrativas como estrategia altamente efectiva para entregar información. Yo siempre voy a estar regresando a esta parte de la narrativa. Es algo a lo que le tenemos que seguir dando la vuelta. Es decir, no basta con entregar la información como la hemos venido entregando durante mucho tiempo, con el tema de la pirámide invertida y bla, 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 sino que tenemos que contar historias y a través de esas historias entregar la información es mucho más fácil, es más impactante y llega mejor a la gran mayoría de públicos. Y también, pues no todo es digital. O sea, no tenemos por qué estar en puros canales digitales. Podemos también estar en otros espacios como podría ser, por ejemplo, compilar y editar los contenidos que tenemos en un libro. Si ustedes se dan cuenta, chequen ahí a su periodista en salud más reconocido, ese que es así como la estrella que ustedes siguen. Y dicen, ese es el periodista en salud que me gustaría hacer o esa es la periodista en salud que me gustaría hacer. Y vean que la gran mayoría de ellas o de ellos también son autores. Es decir, no nada más trabajan en los medios generando contenido, pero también normalmente ya tienen de menos uno o dos libros publicados. Pero sí es gente muy connotada, lleva más de 20 libros publicados sobre este tipo de temas. Y normalmente es donde ya empiezan a cruzar la línea, la delgada línea entre el periodismo científico y la divulgación científica, o entre el periodismo en salud y la divulgación en temas de salud. Pero sí es importante que, pues, consideren que esa es una opción. Pues, ¿por qué una vez que uno publica un libro, después vienen, pues, las presentaciones del libro, las entrevistas, tal, tal, tal? Y ahí es donde uno se está colocando nuevamente como referente y está ayudando a construir esta famosa marca personal que estamos buscando. Ahora bien, hay que, para hacer esto, hay que abrir perfiles profesionales, es decir, cuidar de no estar manejando nuestro perfil personal. Y ahí metí contenido profesional, pero ese personal, pero no sé qué. Hagamos perfiles específicos para eso. Incluso con las herramientas que nos permiten, pues, llevar un conteo, un mejor conteo de cómo es que la gente está reaccionando, etcétera, y administrar un poco mejor las interacciones con la gente, pues, nos funciona mejor. Y nuestro contenido, en cualquier caso, tiene que mantener coherencia entre las plataformas. Es decir, no podemos tener una voz en YouTube y una voz diferente en Twitter y una voz diferente en TikTok. O sea, se tiene que ver algo que haga consistente o que dé una coherencia de sentido a los distintos espacios. También es cierto que nuestro contenido tiene que ser de calidad, tiene que ser original, auténtico, en términos de que, por eso es que tenemos que tener este vínculo con lo que estamos comentando, platicando, porque si no lo tenemos, se va a notar que estamos fingiendo. Y si estamos fingiendo, a la gente no le va a gustar el contenido. No se implica, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser auténtico y tiene que ser, por supuesto, interesante. Aquí en el término de la calidad, tampoco nos angustiamos mucho. Efectivamente, la calidad, en muchos casos lo que pasa es que empiezan haciendo contenido y conforme van ganando audiencia, empiezan a meterle más para mejorar la calidad del video y del audio y de no sé qué. No nos preocupemos mucho. Aquí lo que importa es la calidad del contenido. Puede ser que no tenga ni la mejor calidad de video ni la mejor calidad de audio, pero mientras sea comprensible, un buen contenido es, ahora sí que el contenido es el rey, como diría. Aquí es importante mantener un comportamiento y esto quiero hacer énfasis ético y apegado al rigor periodístico para evitar sesgos derivados de las agendas e intereses de las industrias e instituciones. La motivación debe de estar en brindar a las audiencias información que les permita tomar decisiones para su bienestar en salud. Aquí eso es algo que hay que cuidar muchísimo, porque además la fuente de salud casualmente es una de las que tiene más invitaciones a desayunos y a otras cosas. Eventualmente no hay que estar con los desayunos, la verdad, o talleres o otras cosas. Digo, no sé si les ha tocado, pero sí eventualmente pasa que es así como que alguien muy amable te invita a hacer algo que parece como muy fabuloso. Pero siempre hay que cuidar el tema ético en el sentido que la gente va a esperar, no que le recomiendes aquello que te dijo el amigo que te invitó a desayunar que recomiendes, sino que te mantengas dentro de las lógicas periodísticas. Entonces, digo, igual le queda nada más como acotación del adicto, porque yo sé que esto no lo hace nadie, pero no vaya siendo, porque cuando la gente se da cuenta que tú estás como vocero de una marca u otra cosa, o sea, de una marca comercial, lo que sea, ya empieza a haber los inconvenientes. Otro punto más, tiene que ver con que pensar esta presencia en redes de 100 medios orientada es construir comunidades de audiencia. Esta marca que ustedes construyen tiene que ver o pasa, sobre todo si estamos en redes sociales digitales, con interactuar con otros, con platicar con otros. Y sí, si no le quieren entrar a eso, pues con calma, porque si se necesita tiempo y si necesita dedicación un poco para hacer eso, pero siempre estas discusiones van a ayudar a hacer varias cosas, y ahorita platicamos. Es importante, por ejemplo, ahí escuchar y dialogar a interactuar con la comunidad, porque parte de lo que esto nos puede ayudar es a generar una mejor experiencia de los otros al interactuar con nosotros. Es decir, la gente sabe que no nada más le ponen los materiales y hay rejas que corran y que lo están consumiendo, y no nada más un tema de una sola vida. Por eso, tenemos que mantener una actitud accesible, cercana y empática, que esto no siempre es fácil, y menos con todo el hate, todo el odio que hay luego en las redes sociales. Entonces, luego eventualmente hay que trabajar mucho para escudriñar entre todo ese odio, o entre las cosas de sin sentido, y empezar a ver aquello que vale la pena. Siempre habrá dos, tres usuarios que te hacen comentarios más pertinentes y otros tantos que te hacen comentarios que no van a ver. Esto así, pues, permite que generes confianza, credibilidad y fidelidad. ¿A través de qué? A través de responder a los comentarios, preguntas o sugerencias, compartir contenido relevante o útil para esas personas que te están comentando, reconocer sus opiniones o críticas constructivas cuando las hay, participar en conversaciones sobre temas relacionados con tu campo. Ahora, por ejemplo, no sé si han visto, que en Twitter, a cada, ya casi diario, se abre un space de algo, ¿no? Y son spaces donde interviene gente que no te puedes imaginar, de repente está la diputada federal no sé qué, y el presidente de la comisión de no sé qué tanto, y ahí entra uno como periodista, ahí entra la discusión, de repente hay unos spaces larguísimos de dos, tres, cuatro horas, donde van como rotando n personas. Bueno, son de ese tipo de espacios donde eventualmente uno puede valorar entrar en las discusiones, ¿no? Ya sea ahí o en otro tipo de discusiones en espacios comunes sociales. También colaborar con otros profesionales o medios afines. Este tema de las colaboraciones es importante. Otro de los temas que han sido muy importantes para, por ejemplo, el Premio Nacional del Periodismo ha sido el periodismo colaborativo. Es una de las cuestiones que más también se ha reconocido en los últimos años y tiene que ver con esta capacidad que tengamos de colaborar con otros para sacar piezas periodísticas más complejas que solitos no podríamos haber sacado. A veces es ahí sí el tema de la unión hacia la fuerza y eso lo hemos podido ver y creo que vale la pena que lo piensen como parte de este tema de la construcción de la marca, porque parte de su marca puede ser que se vean ustedes, o sea, que se vean representados como personas que colaboran. Eso siempre es un valor positivo. Y además, por el otro lado, para ustedes es algo súper interesante crear redes de colaboración con otros colegas a nivel nacional y internacional. Nunca está de más. Y bueno, la última de estas es mantenerse actualizado. Es cierto que el mundo periodístico está en constante cambio y evolución. Por eso es fundamental mantenerse actualizado con las tendencias, con las innovaciones, con las oportunidades que surgen en este caso en el sector de la salud. Pero no es solamente eso, sino también estar en contacto constante con nuevas herramientas, con nuevos formatos, con nuevas plataformas. Tense en chance también eventualmente de hacer experimentos. Lo peor que puede pasar es que no funciona, ¿no? Pero pueden, por ejemplo, pienso un poco en el tema del TikTok. Hay mucha gente de mi generación que no le ha querido entrar, ¿no? Que entra para consumir, pero no entra para crear contenido. Después de un buen rato de estar consumiendo contenido, probablemente ya tienen una idea de por dónde podría ir un contenido orientado a ese tipo de audiencias, ¿no? Las audiencias que consumen ese medio. Entonces, prueben un día. Es más, lo pueden hacer sin publicarlo, pues. ¿No? Pero si lo publican, puede ser que se lleve una sorpresa. Entonces, yo siempre les invito a que hagan pruebas, experimenten. Y esto es en todos los momentos, en todos los sentidos. Aunque podamos ir más allá con el camino para construir este tema de la marca personal en salud, pues siempre va a ser importante preguntarnos cómo quieres proyectar tu imagen personal como periodista en salud. Esta es la pregunta por la que les dejo ya al final de este camino. Fueron cinco puntos los que revisamos. Empezar con su introspección, después seguir con... Empezar con su introspección, después establecer su objetivo, después escoger las plataformas, formatos medios, que sean más adecuados para su propia marca. Recuerden que ahí, como va la marca, es su nombre. Eso es su marca. Que, por cierto, también vayan viendo el tema de la reserva de derechos y otros asuntillos por ahí, que también son importantes, porque yo hasta el nombre nos quita cuando volvemos a las públicas. Entonces, bueno, eso también habría que verlo, pero su nombre es su marca. Y todas las acciones que ustedes llevan a cabo, forman, construyen eso. Y construyen ese chance de la gente de consumir sus contenidos. Creen comunidad y manténganse actualizados. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, nada más explico algo rápido, Margarita. No sé si les pudieran acercar un micrófono a Margarita. Gracias. Y nada más para el siguiente panel va a ser una dinámica que en el primero con las tarjetitas para que anotemos y sea más dinámica. Pero en esta conferencia en el plurio nos va a asegurar. Entonces, Margarita, el día, recuerda por favor mencionar su nombre y de qué medios son o qué instancias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vengo de la Universidad de Guadalajara de Comunicación Social. Quería preguntarle al ponente si cree que el periodismo, la cobertura periodística por fuente va a resurgir en el periodismo personal. Hace muchos años que el periodismo, la cobertura por fuente, la fuente de salud, la fuente de economía, en fin, fue como viviéndose resurgirando. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo pienso, yo sigo viendo cada día más el tema del periodismo independiente y más de un tema justamente personal. Yo no veo tan claro que mantengamos la tradición que teníamos. Lo que más se va viendo es este interés por construir las trayectorias propias de los periodistas. Y más en tiempos complejos como ahora, donde ya no hay el chance de que digas, puedo trabajar para tal medio y realmente el medio me va a cumplir todas mis necesidades, me va a pagar puntualmente cada quincena, me va a dar prestaciones de ley, me va a dar un seguro en caso de cuestiones de riesgo. Eso cada día se ve menos. Los medios de comunicación no están invirtiendo necesariamente en eso y el freelancing y la periodismo independiente es lo que se sigue viendo como una tendencia, cuando menos en lo que yo revisé. Y gracias por darnos esta diferencia. Gracias, gracias a los presentes. Yasha. Gracias a todos. Gracias.